Hola, mi nombre es Carlos José López-Tort y esto es Post and Sound. Post and Sound es esta sección de mi canal en la que tratamos distintos temas relacionados con el sonido de las diferentes películas en 5 minutos o menos. Ray, película dirigida por Taylor Hathford en el año 2004, es una biografía del famoso músico estadounidense Ray Charles, musicalizada por este mismo y Crane Armstrong y diseñada sonoramente por Scott Millan, Gray Alford, Bob Beamer y Steve Cantamesa. La cinta cuenta la historia del legendario cantante y músico Ray Charles, desde sus humildes comienzos en Georgia hasta su fama internacional y la lucha contra la ceguera y la adicción contra las drogas. Una película que combina en su diseño sonoro tanto la música de Ray Charles como la ambientación sonora de las escenas. En general, Ray es una película emotiva y poderosa que ofrece una visión íntima de la vida del cantante y de estos músicos influentes del siglo XX. Desde el principio se nota perfectamente la influencia de la música y su estructura como un elemento clave de la película de Ray. Personalmente a mí me costó bastante al inicio estar inmerso en la película. Sin embargo, creo que desde el segundo acto la película te atrapa con su música narrativa y los demás elementos del diseño sonoro. Se notan todos los códigos sonoros que se construyeron durante la presentación y fluye mejor que la música establezca estos estados de ánimo y tono de la película. Por otra parte, es interesante cómo se presta especial atención al sonido de los instrumentos y las voces, lo que nos permite apreciar la calidad de la música independientemente al dispositivo de reproducción donde lo estamos visualizando y escuchando y la habilidad de Ray Charles como gran interrumpio. Con respecto a la ambientación sonora, la película establece varios lugares diferentes, tanto auditivos como visuales, los campos de Algaudón, de Georgia, los distintos estudios de grabación, las casas, las oficinas, los recintos de conciertos, hasta los clubes de jazz de Nueva York. La ambientación sonora le da a estos sitios unas texturas que se hundieron en el ascenso de Ray, lo que crea un mundo sonoro detallado y auténtico que es verosímil a sus tiempos y espacios narrativos. La mezcla de sonido también es fundamental en la película. Es emocionante cómo se realizan contrastes sonoros entre el mundo real y lo que está en su cabeza creando una sensación de profundidad y espacio única, lo que nos ayuda a la inmersión para el espectador dentro de esta narrativa. Un ejemplo claro de este buen desempeño es la introducción de los momentos donde tiene su trauma y comienza a imaginarse agua. Aceptadamente el sonido se prioriza siempre antes de la imagen, lo que al escuchar las gotas, pisadas mojadas, roces con el agua, se nos adelanta o prepara para lo que vamos a experimentar y descubrir sobre y con el personaje al interactuar con él con esta. La mezcla sonora también enfatiza ciertos momentos clave de la historia, como cuando Charles pierde la vista de niño y se ve forzado por su madre a incrementar su atención a los detalles sonoros de su entorno. Es en este momento donde la mezcla cambia y cada vez es más detallado en los sonidos incidentales, los follies, los ambientales, para dar al espectador una idea de lo que debe sentir ese personaje principal y de esta manera juntos vayamos descubriendo gradualmente esta experiencia siempre guiada por la narrativa. Pero algo que me llamó mucho la atención fueron los follies. Dentro de esta película se siente claramente como el sonido proviene como si fuera capturado durante el rodaje. Aunque sabemos que esto no es así y que realmente fueron generados o creados en salas posteriormente. Estos decorados sonoros son muy detallados y claros que acentúan excelentemente la acción de cada uno de los personajes y le dan significado a estas. Hasta el mínimo roce, respiración y pisadas se sienten diferentes. En esta película realmente los follies hacen magia y nos permiten entrar dentro del personaje principal que como sabemos es ciego. Sobre la música. La verdad es que no escucho frecuentemente a Ray Charles pero la película te ayuda a introducirte en su música, su estilo, su tono y eso ayuda bastante a las personas que no lo conocen. Esto es muy bueno ya que no nos hace depender del conocimiento previo de su obra para entendimiento de esta película. Desde el comienzo la música es el hilo conductor de la historia y se utiliza para ilustrar los momentos claves de la vida de Charles desde su infancia en Georgia hasta su éxito como músico de la escena del R&B del jazz de los años 60 y 50. En conclusión, la película Ray es una obra audiovisual que combina de manera efectiva la música, el diseño sonoro y la narrativa para ofrecer una visión emotiva y poderosa de la vida y obra de uno de los músicos más influyentes del siglo XX. La atención al detalle, la calidad de la mezcla de sonido son claves en la creación de una experiencia de inmersión para el espectador y en este sentido Ray es excelente ejemplo de cómo se puede utilizar el sonido para crear una experiencia cinematográfica memorable junto a la música. Muchas gracias. Yo soy Carlos José López-Tort y esto fue Post & Sound.